Hola, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy me encuentro en una tienda que se llama Cosmeti World en la calle del Carmen 23. Esta tienda la verdad es que fue súper, súper famosísima. Mucha gente venía a esta tienda y hoy tengo la oportunidad de poderla grabar y enseñarles todo. Lo que tiene algo que me encanta es que toda la tienda se encuentra en liquidación. Tiene con muchas promociones, mejor dicho, promociones. Y si vienen de mi parte se les dará un obsequio en la compra de 300 pesos. Va a durar solo 15 días esta promoción una vez subido el video. Así que los invito a que se queden viendo el video ya que hay muchos productos que bajaron más del 50% de descuento. Aquí es esta tienda donde tienes que venir a surtirte ahorita que tienen muchas promociones y marcas totalmente registradas, originales y de muy buena calidad. Así que si tú quieres ser un proveedor de estos productos, esta es una buena opción. Si quieres revender, esta también es una buena opción. Aquí te dejo toda esta información y recuerda en la cajita de información te dejo los datos completos. En el video te estuvo apareciendo ya también el número para los pedidos nacionales por si quieres alguno. Aquí el mayoreo es a partir de tres piezas iguales o bien seis diferentes. Solo recuerda que hay algunos productos que sí te tienes que llevar por pares o por series. En el video te estará especificando qué productos son. Te dejo con el video. ¡Disfrútalo mucho! Pues como ven estamos en la tienda de Cosmetic World del Carmen. La verdad es que está muy bien porque aquí manejan marcas reconocidas a muy buenos costos. Son proveedores oficiales de estas marcas. Y pues vamos a comenzar. Aquí en vitrina tienen algunas de las cosas que ustedes van a poder encontrar. Como la marca Vivela. Que es como la hermana de Beauty Creations. Es un poquito más costosa pero la calidad es un poquito mejor. Tienen los rubores de la marca Cara Beauty. Las sombras. Y aquí el mayoreo que también se los mencioné al inicio del video. Venden productos de mayoreo. Y venden marcas que realmente en otros lados no las podemos encontrar. A precios muy buenos como por ejemplo este kit de brochas de la marca de Vivela. Y la verdad es que están muy bonitos. Colecciones que ustedes no ven en algún otro lado. Aquí las venden. No se preocupe. Hasta tenemos aquí este como maletín profesional portátil. De la marca LA Colors. Y está en $2,500 pesos. Pero ya viene hasta con foquitos incluidos. Viene con todos estos aditamentos. Con el espejo. O sea creo que está súper bien. Y aparte pues creo que es una buena herramienta si tú te dedicas a maquillar. Esto es un poquito de lo que ustedes están viendo aquí. Más adelante, más al fondo les voy a enseñar un poquito más. La sombra esta está en promoción. Está en $50 pesos mayoreo. Y también tienen como estas que están aquí. Están en $15 pesos las tres piezas. Como mínimo te tendrías que llevar. Para que te queden a este costo. Estas son como las famosas sombras de bolsillo. Y también venden aquí como estantes. Por si tú te dedicas o tienes alguna tiendita. Creo que están súper bien. Estos como exhibidores en $100 pesos. Y está en $200 pesos. Que es de la marca KJ. Y hasta incluso te pueden como. No sé si esté como de presentación. O si realmente te puedan hacer ramos. Los famosos ramos de maquillaje. Aquí empezamos con el esmalte de promoción. Está en $5 pesos. Mínimo tendrías que llevarte seis piezas de las tapitas negras. Para que te quede a ese costo. Estos yo los he probado. La verdad es que sí salen bastante bien. Y tienen una gran y diversa variedad. De como esmaltes ¿no? La marca Clean Color. A lo mejor lo único. Vean este está súper bonito. Lo único es que a lo mejor se tardan mucho en secar. Pero quedan muy bonitos. Vean. Y el esmalte de gel. Que es este de tapita plateada. Cada uno está en $10 pesos mayoreo. Pero me imagino que este te da el efecto gel. Entonces para que vean que aquí también tienen estos esmaltes. De Clean Color con efecto gel. Estos labiales la verdad los recomiendo muchísimo. Es el labial de la marca John de Blue. De hecho el que traigo el día de hoy es este. Este es mi favorito. El tono Giselle. Es un tono súper bonito. Yo me compré estos aquí. Porque es el único lugar donde veo que los venden. Son cremosos. Se sienten suavecitos. No se te resecan los labios. La verdad es que es una marca muy muy recomendada. Y cada uno está a $30 pesos. De $54 pesos quedaron a $30. Así que aprovechen. La verdad la fórmula es buenísima. Los recomiendo ampliamente la marca John de Blue. Y también está la marca en su labial mate. El líquido mate. Están estos. Aquí están. Imagino que también quedaron en el mismo costo de $30 pesos. Aquí también tienen algunos cepillos de línea profesional. Desde los $25 pesos. Hasta también $10 pesos. Vean que son como los más sencillitos. Son estos. En $10 pesos. También manejan aquí la marca J-Lash. Que puedes encontrar aquí una gran y extenso surtido de pestañas. Y también tienen la marca Clean Color. Que aquí el costo de las pestañas está en $17.50. Pero vean la variación que tienen en las pestañas. Aquí como un diseño único. Vean. También se ve bastante bien. Porque la tira no se me hace gruesa. Y también de la marca Profusion. Están estas en $15 pesos mayoreo. De la marca J-Lash. También están estas que son un poquito más sencillas. Un poquito. Pues es de la línea económica. También tienen estas. O están estas. Que ya vienen como en paquetito. Estas están en $19 pesos cada una. Y estas de J-Lash. Que vienen como en varias. En grupito. Están en $78 pesos. Y también venden estas que son como una línea un poquito más sencilla también. Pero igual bastante, bastante buena. Venden así de la marca Clean Color. También venden. Y también venden estas que están en $14.90 mayoreo. Estas marcas. Esta marca no la había visto en otro lado. Pero bueno. Aquí también la venden. Y venden esta que es pestañas Adoro en $15 pesos mayoreo. También aquí venden de la marca Sisi Color. Que es una marca prácticamente no nueva. Pero sí que se está ampliando en el mercado. Esta paleta de pasar de $152 pesos queda en $100 pesos. Y así es como les van a aparecer dos precios en algunos de los productos. Para que vean las promociones y cuánto han bajado. Al igual que esta que es la Unisex 1. La Unisex 3. Y también tienen esta que es de la marca. También igual Sisi Color. En $132 pesos. También tienen estas en promoción. Están en $100 pesos. Y también tienen esta que está en $80 pesos. Esta de acá. Que es como un dupe de una de Huda. Aquí está. Ahí está el tester. Está en $179 pesos. Y esta de Sisi Color en $128 pesos. Aquí también les enseño que manejan esta de $125 pesos. Esta de $100 pesos. Que es como versión latita. Vean. Estas en $119.50. Y la Glamour en $119.50 también. También tienen esta que es la promoción de $50 pesos mayoreo. Estas sombras están en $50 pesos. Y también venden de la marca PX Look. Este en $15 pesos. Me voy de este lado para enseñarles algunas de las cosas que también venden aquí. Que son esponjitas. Esta que está en $50 pesos mayoreo. Este como kit de esponjitas mini. Y también de la marca Clean Color. Están estas en $25 pesos mayoreo. $25.19 centavos. O está esta que viene con $2 en $41.29. También está donde pones como el dedito. Y este está en $24.73. También aquí venden esta como brochita en forma de corazón en $30 pesos. Y también venden algunos aplicadores. Que ustedes aquí vean esta. Que viene como en colores arcoiris. Y también venden de la marca Cicolor estos glosses en $25 pesos mayoreo. Que son pues están en promoción. Para que ustedes también los aprovechen. Paso de la marca Clean Color también. Algunas sombras que tienen por aquí. Vean esta que está enorme. En $75 pesos. Estas que yo tuve oportunidad de tenerlas en $64.50 mayoreo. Y estas que parecen acuarelas están en $64 pesos mayoreo. También tienen estos labiales que tenemos por acá. Que son Matte Lip Gloss. Estos quedarían en $5 pesos. Ya que te tienes que llevar la serie. Que serían $60 pesos de llevándote la serie. Yo creo que se me hace bastante, bastante bien. Pero te deben de tomar en cuenta que sí debes de llevarte la serie completa de estos labiales. Y también tienen esta que es como la pirámide de Clean Color. ¿Estos en cuánto están? Esta que está en promoción está en $60 pesos. Estas sombritas de Clean Color. Y así es como se ven. Tienen como dos apartados. Dos diferentes como tapas de sombras. También manejan este que es un pues como en crema. Vean este es un primer. Y está en $50 pesos en promoción. Y estos están en promoción que son unas sombritas. Están en, bueno es un iluminador. Están en $15 pesos al igual que este. Ahorita aprovechen que casi toda la tienda se encuentra en promociones. Que realmente valen muchísimo, muchísimo la pena. Y también están estas que son unos iluminadores. Están en $65 pesos. La serie con dos piezas. Que sería como esta y esta. Tenemos de la marca Clean Color estos. Que están en $147 pesos. Vean que padres están estas sombras. Como ven aquí manejan mucha sombra de la marca Clean Color. Estas en especial yo llegué a tenerlas. De hecho las compré aquí en Cosmetic World. Y me encantan. Estas son las Megawatts. Y una característica que tienen estas sombras es que son como cremositas. No son cremosas pero tampoco son polvo. Se siente como una textura súper suavecita. Como si te pusieras un poquito de mousse. Pero no te engrasa el párpado. Y está en $50 pesos cada una. Estas sombras las tenemos en $78 pesos. Y esta en promoción en $40 pesos. Ahorita como les digo pregunten por las promociones. Ya que muchas de las cosas que les estoy mencionando. Tienen productos con descuento y promoción. Y aquí hay estas en $120 pesos. Pues ahora sí que el paquetito de glitter. Y también son como juelitas de la marca ChelseaCom.com La verdad se ven bastante interesantes. Bastante buenas. Aquí tienen una gran variedad. Este es un removedor de esmalte en toallita. Está en $12.50 pesos mayoreo. Y tienen aquí bastante variedad. También tienen maquillaje en barra. De la marca Clean Color en $207 pesos. También de la marca Clean Color tienen este. Que es como para neutralizar ciertos aspectos de tu base. Si tu base es muy amarilla. O si la quieres neutralizar porque tiene un tono demasiado amarillo. O sea como que aquí tienes los tonos perfectos. Y está en $101 pesos la serie. También tienen esta que es como una basecita en forma de gotero. Esta te la venden en serie y está en $60 pesos la serie de 6 tonos. También aquí tienen esta base. Digo esta base de estas sombras que está en $60 pesos. Esta está en $75 pesos. Y esta es su precio original. Era ese pero ahorita en promoción está en $60 pesos. Vean los tonos tan bonitos que tiene esta. Y no nada más tienen esta sino la que les enseñé casi al inicio del video. Que es la que tiene como un espejito. También la tienen aquí. Y está en $60 pesos. Estas sombritas de aquí están en $138 pesos. Las dos piezas ya vienen juntitas. Quiero que vean el producto de estas pestañas. Está súper buena la calidad. Súper bien hecha. Quiero que ustedes mismos chequen y evalúen. Están súper bonitas. Esas pestañas están en $117 pesos. Ahora seguimos de este lado también. Y tienen en promoción estas sombras de Clean Color en $80 pesos. Mayoreo. Y también tienen aquí la marca Beauty Creations. También tienen aquí la Hot Fire. Y vean aquí están las sombritas. También aquí tienen esta marca. Tienen tanto la Sugar Sweets. Tienen el kit de Mini Brow para que te quieras hacer tus cejas. Están $83 en $144. Me dijiste la otra en $85. Y en $85 la Mini Brow. Vean. Como les digo aquí también tienen la marca Sisi Color. Y tienen esta en especial que me llama mucho la atención. Que creo que esta ya se las enseñé allá. O ha de ser diferente. Pero vean qué bonita está el empaque. Está en $136 pesos. Y también están estas que están en $119 pesos con $99 centavos. De la misma marca están estas en $111 pesos con $44 centavos. Están en precio mayoreo. Ya saben cómo manejan aquí el precio de mayoreo. Y de este lado tienen a promoción todo a $5 pesos. Que son estos labiales que tenemos por acá. Es un labial en tono metálico. De la marca Clean Color. Están en $5 pesos. También tienen de la marca Prolux. Algunos labiales. También en $5 pesos. Estos que son como muy fosforescentes. O tienen estos de aquí. También de Clean Color. Que tienen como unos brillitos. También tienen estos labiales. Que se llaman labial Hollywood. En $8 pesos. Y pues todos estos están en $8. Vean. Asimismo tienen de la marca Beauty Treats. Este en $20 pesos. Que es un iluminador líquido. Ahí están. Hay algunos productos que aquí en tienda se venden. En formato serie. Y hay otros que sí te los pueden vender individual. Y también está este delineador en plumón. En $72 pesos. La serie. Estos están en labial PX Lux. En $60 pesos. La serie de 6 piezas. Cada uno te sale en $10 pesos. Y en $10 pesos te salen estos como delineadores. Bueno es un lápiz para ceja. La verdad yo ya llevé de estos. Me llegué a probar de estos. También aquí los compré. Salen buenos. Estos sirven como para hacer la ceja pelo a pelo. Sirve bastante bien. Ya que la puntita es muy muy finita. Y entonces sirve bastante bastante bien. Tienen aquí algunos productos. Delineador de Gel & Colors en $14.50. El gel para cejas en $19 pesos. Todos estos precios mencionados son precio mayoreo. $14.50 los de Gel & Colors. Todas sus presentaciones que tienen de la marca Gel & Colors. Y también tienen estos que es de la marca Ari en $9.50. Tienen de la Maximus en $18.50. También tienen de Rimmel KJ en $24 pesos. Y también tienen algunos lápices retráctiles en promoción en $10 pesos. De la marca Clean Color también por supuesto. Y tienen en diferentes colores. Colores pastel, color nude, azules. Tienen bastante variedad aquí. Cafés también para delinear ojos. O bien también puede ser para delinear los labios. También tienen este que es una promoción de lápiz. Debes de llevarte mínimo 6 piezas para que te queden $5 pesos. Pero vean. Para la venta creo que también te saldría bastante conveniente. También aquí en este apartado tienen algunas sombras. Y tienen este de la marca Ocalan en $50 pesos. Las sombras. Y también tienen estas como esponjitas de silicón. Están en $10 pesos. Su peculiaridad es que están en forma de corazón. O también está en la normal que es esta que está en $10 pesos. También es como de silicón. También tienen esta paletita de correctores en crema. Que se me hace bastante útil para hacer alguna corrección de rostro. Está bastante bien. Este está en $40 pesos. Todos los precios que les menciono son precio mayoreo. También tienen la promoción de estas sombritas en $40 pesos cada una. $20 pesos. $20 pesos precio promoción. $20 pesos. Si te llevas las dos. Pues ahora sí te queda en $40 pesos. Pero cada una está en $20. También se la especifico. De todos modos creo que sí ha quedado bastante claro. Pero para las personas que a lo mejor tengan esa duda. Todas las que vienen así como en parejita. Como estas. Como estas. Como estas. Sí es importante que te lleves las parejas para no desacompletar. Porque vienen en su par. Y te quedarían en cada costo. Por suponer estas en $50 pesos cada una. Vean. Otra de promoción que tenemos aquí. Es esta que estaba en $110. Bajó a $80 pesos. Y es esta que pueden ver aquí. Es un libro de sombras. Aquí nos las van a enseñar para que ustedes lo vean. Y vean. Y así es como se ve. Vean. Estas están en $50 pesos cada una. Y son dos. Son dos diferentes. Vean los tonos. Tonos muy neutros. Pero sí es importante llevárselas dos. Les digo que también venden estas como en versión chiquitas. Están en $40 pesos cada uno. Estas sí no es necesario que te lleves. Pues ahora sí que el trío. Puedes llevártelas individual. De la marca Cicolor. Y también tienen estas que están en $50 pesos. Son los Contour. Y también son en latita. Yo me llegué a llevar hace mucho tiempo de estas. Y salen bastante buenas. Y también estas de la marca Ocalan. $50 pesos cada una. Si es importante llevarse el par. Y también están estas que están en $30 pesos. Las puedes llevar individualmente de la marca Beauty Treats. En $30 pesos. Y también está en promoción este polvo de la marca Hollywood en $20 pesos. Que esto viene siendo un este polvo. Pero como que lo haces como impresión. Está en $25 pesos. O está el Contour que viene Duo en $25 pesos también. De la marca Prolux. Vean así es como se ve el producto que les acabo de mencionar. Y también nos estaban mencionando ahorita que se llama este productito. Es un kit que se llama para que te arregles. Y ya viene aquí como que de todo un poquito. Y este está en $60 pesos. Tiene más de 12 productos. Me comentan. Y ya cada uno te quedaría como en $5 pesos más o menos. Ahora les voy a enseñar estas paletitas. Están en $60 pesos cada una. Su precio original estaban en $85 pesos. También venden el antibacterial de 60 mililitros en $13.50. Kit de esmalte en $7 pesos. Uno un poquito más grande que es una medida más grande en $12.50. Esta la sílica de gel en color se está en $25 pesos. Y también venden algunos delineadores aquí que tenemos por acá. Que no recuerdo si yo me llevé de esta marca una vez. Me parece que sí. Pero tienen una gran variedad de colores. Estos están en $7 pesos cada uno. Y los de Yon de Blue ¿en cuánto los tienen? En $8 pesos. La verdad es que salen bastante buenos la marca Yon de Blue también. Aprovechen si quieren delineadores de esta marca. Y también tienen de la marca Cara. ¿En cuánto están los de la marca Cara? En $8 pesos también están. Y vean todos los colores tan bonitos que maneja la marca Cara en todos sus delineadores. Y también tienen estos que son de la marca Cara Beauty. Quiero saber qué es. Es un lápiz para labios. Ah, es un lápiz para labios. Vean. O sea, este dura bastante. ¿Y este en cuánto está? En $38 pesos. Tienen estos colores. Para que ustedes vean. También de la marca Cara Beauty tuve oportunidad de probar estos productos. La verdad es que salen bastante bien. Están de promoción en $50 pesos. De $73.50 a $50 pesos. Aquí tienen también los labiales. Algunos de los tonos que les quedan. En $30 pesos. De $44 pesos a $30 pesos. Y también tienen el Efect Lash 4D de Farid. En $120 pesos. Siguiendo un poco con estas sombras profesionales. De gama media. Pero bastante, bastante buenas. Las que es de la marca Cara Beauty. Manejan estas. Que son. Están en $120 pesos. Mayoreo. De $195 a $120 pesos. También manejan estas en $100 pesos. Que están por defecto. Me imagino que tienen alguna peculiaridad. Muy pequeñita. Porque yo al menos no alcanzo a notar. De glitter. Vean. Los costos que han bajado. Han bajado bastante. De $316 a $275 pesos. Esta de $295 a $225. $255 pesos. Obviamente precios mayoreo. Y igual esta. Estas estuvieron muy, muy cotizadas. En el momento de que salieron hace unos tres años. Y pues aquí todavía tienen estas sombras. También manejan estos espejos de la marca Clean Color. ¿Estos en cuánto están? No sé. Estos son lámparas. Ah, son lámparas. Ah, sí es cierto. Vean. Son lamparitas. Son para lo de las uñas, ¿verdad? En $100. En $100 pesos. Y esta, ¿en cuánto está? $150 y $100. A $150 esta. Y $100 la básica. Ya les había mencionado al inicio del video. No estaba segura si lo vendían o era una demostración. Pero sí, sí los venden. Por si quieres dar un detalle muy bonito. Este está en $300 pesos el ramo de todos estos productos que tú vas a encontrar. Que yo ya les he mencionado aquí en el transcurso del video. Aquí tienen todavía más pestañas de la marca J-Lash en $117.50. Que son las que ya les había mencionado. Y unas que sí me quedé con un buen de ganas de probar son estas de Cara Beauty. Porque quiero que vean cómo se ven tan bonitas la presentación. El empaque se ve súper bonito. Y están en $114 pesos con $89 centavos. También tienen de la marca Cara. La marca Cara también me gustan mucho sus pestañas económicas. Están en $21 pesos mayoreo. Y la pestaña Hollywood está en $20 pesos. También tienen la promoción de la pestaña magnética de $200 a $100 pesos. Y también tienen aquí el enchinador de Tutobelo en $10 pesos con $30 centavos. Que también es una marca que está empezando a pegar fuerte. También tienen este jabón para cejas en $25 pesos. Y tienen este chiquitito también que tiene ya un cepillito como un spool. ¿En este cuánto es? Ah, en $15 pesos. En $15 pesos mayoreo. También manejan este kit de brochitas en $60. Bueno, es una brochita portátil en $60 pesos. O la Kabuki en $48 pesos mayoreo. También tienen aquí las pestañas con su delineador magnético. ¿Estas en cuánto están? Estas están en $40 pesos. ¿En $40 pesos? En $40 pesos. Y también están estos que son el Flawless Day de Beauty Creation. Es el polvo compacto. Es este que funciona como compresión, me parece. ¿O solo es un polvo compacto? Es un polvo compacto. Ah, es el polvo compacto nada más. Es el nuevo que acaba de llegar. ¿Este en cuánto está? En $130 pesos. En $130 pesos. Ahorita está en promoción. Aprovechen, aquí lo manejan. Que les voy a enseñar como estas. Que es el estuche de brocha sirena en $100 pesos. O también manejan las individuales. Esta que está en dúo como brocha de ceja en $25. Y unas brochas que a mí me gustan mucho por su originalidad. Y también porque tienen una calidad bastante, bastante profesional. Son estas de Cara Beauty. Que vean tan solo cómo vienen con los empaques. Hay desde los $84 pesos hasta los $92. Dependiendo el uso que le vayas a dar. Hay en $66 pesos. Y estas chiquititas. Y las chicas están en $46 pesos aproximadamente a $56 pesos. Es el rango que manejan. También manejan las de Clean Color. Que van desde los $10 con $24 hasta los $20 pesos aproximadamente. O sea, manejan un rango bastante variado. Que se adapta a todos los bolsillos. Estas que son las de cuchara en $50 pesos. O $20 pesos mayoreo también. Dependiendo de lo que tú vayas buscando en brochas. Es aquí lo que vas a encontrar. Las famosas de Cara Beauty. Están en $167 pesos. Cualquiera de las que a ustedes les gusten. Estas de acá. O también tienen estas que están en $298 pesos. Igual de la marca Cara Beauty. Son casi... Pues son recientes. Realmente son recientes estas paletitas. Paso de este lado. Y aquí tenemos los delineadores de Helen Colors en $14.50. O el delineador Natural Girl en $13.50. O el delineador de Natural Girl rateado en $14 pesos. También manejan algunos aquí esmaltes de Clean Color Efecto Sirena. O lo gráfico mejor dicho. En $11.73 centavos. Manejan estos kits. Esmaltes en $29 pesos. Este es un desmaquillante bifásico en $29 pesos. Este es un kit esmalte en $13 pesos. Este es un limpia brochas de tutobelo en $65. Y este desmaquillante está en $40 pesos. Este es agua micelar en $45 pesos. Y este desmaquillante con agua micelar en $28 pesos. Y este desmaquillante con agua micelar en $28 pesos. En $221 tienen las sombras princesas de Beauty Creations. Aquí las tienen también. También tienen los correctores de amoros en $73.50. Los nuevos que acaban de sacar hace unos meses. Aquí también los tienen. Y estas sombritas están en $213 pesos. Que son las de amoros que también sacaron. Y pues bueno me despido dejándolos con un poquito de lo que también ustedes pueden encontrar aquí. Espero les haya gustado este video. Les haya sido de ayuda, de entretenido. Y pues no olviden aprovechar la promoción y las promociones que también hay aquí. Se les estará dando un obsequio si vienen de mi parte. Recuerden que solo va a durar 15 días. Así que aprovechenlo mucho. Y síganme en mis redes sociales. Recuerden que también hacen envíos ellos. Les dejo en la cajita de descripción el número. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau.